¿Qué es la última vez que le faltas el respeto a una persona mayor? ¿Eh? ¡Sí! ¿Eh? ¡Incresión de guatana! Porque te está diciendo el Chucky Ok Fíjate ¿Ya ves? ¡A mí no me dijo eso, te dijo a ti! ¡Cállate! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Maruka! ¿Qué andas haciendo, Maruka? ¿Eh? ¡Mi ojita! Está toda borfeada, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es que estoy bailando como siempre con mis amigos! ¿Eh? ¡Mi canción del caco! ¡Bueno, ya! ¡Ya la bailaste! ¡Ya! ¿Cómo estás, viejido? Viejito tiene unos calzones y ya... ¿Qué cuento? ¡A mí! ¡A mí no me dijo! Espera... No, este parece Astro Boy, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! Tiene la cara así como de este... de Buzz Lightyear ¡De Buzz Lightyear! ¡Así! ¿De verdad? ¡Muy pronto les voy a decir cómo la pueden conseguir! ¡Así, mira! ¡Así, mira! ¡Así, ¿verdad? ¡Sí! ¿Dónde la pueden conseguir? ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Te voy a hacer una pregunta! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, tú! ¡Dime! ¿A tú cuántos rapidines te has aventado en tu carrera? ¿Qué? ¿A tú cuántos rapidines te has aventado en tu carrera? ¿Qué? ¿A tú cuántos rapidines te has aventado en tu carrera? Espérame... Pues mira... tus poros de maciza, ¿eh? Sí, con talos de lengua. Híjole a aquella... aquella güera que estaba, digo... ¡Digo! ¡Maruca! ¡Chihuahua! ¡Y yo también estoy aquí pensando que qué cosa, Chihuahua! ¿Cuántos rapidines que me ha aventado en mi carrera? ¡Sí, majito! Por decir... ¿Cuánto se cobra? ¡Por unos 20 rapidines! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto cobrarías tú? ¡No! ¡Oye, mi Maruca! ¿Pues qué me viste cara de qué? ¿O qué cosa? ¿O qué? ¿En dónde me ves los tacones y el chicle de aceite? ¡Ay, mamacita! ¿Y qué? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto! ¡Va! ¡Para la adicción! ¡Ay, jugamos! ¡Que siguen perdiendo! ¡Te ganamos al Toluca, papá! ¡Van a comer chorizo los del Monterrey! ¡Ay! ¡Ay! Yo no te lo hago, yo te apoyo! ¿Poyo? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 No lo sé! ¿No sabes? Hay un mejor chorizo que puede haber en toda la República Mexicana es en Toluca. ¡En Toluca! Hay chorizo verde. ¡Ay! 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 Tú no vas a andar preguntando, ¿verdad? Tú no vas a andar preguntando a ver tarifas y más, ¿verdad? Te me vas a ir a un convento en este momento. ¿A qué es eso? Un convento donde todas las monjitas salen hechas madre. ¡Ay, Dios! Me voy a ir a un convento por querer ser comediante como los Campa. ¿Comediante? Yo no quiero ir a un convento. ¿Pues de qué me estás hablando, Maruca? Pues... ¿Qué pasa? ¿De cuánto se cobra por contar 20 chistes rapiditos en una hora? Eso hacen los Campa Show. ¿Y tú cómo sabes si eres una niña? ¿No puedes entrar a ver los shows de lunes? Es que el ratón me llevó a ver un show. ¡Ah, ya lo decía yo! Íbamos así, agarrados de la mano. Sí, ya lo vi. Algo decía yo, el ratón tiene que ver con esto, ¿verdad? ¿Eh? Entonces tú me estás hablando de contar 20 chistes rapiditos. ¿Y en qué estás pensando? En el tren bala. ¿A cuál es ese? Eso es lo que sale. ¿Pavión Padre Urias me llevaste un niño? Sí, mi vida. Claro que sí. Oye, tú vas a cantar una canción. ¿Qué me vas a cantar? Para ti y para todos los niños que están enfocados les voy a cantar la canción de los vocales. Ay, eso lo de. Borriquito como tú, como tú. No, 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 no. No, esa no es, esa no es. Es la de las vocales. Ah, la de qué? Que todos los niños estemos... Esa no, la de. Salió la, ah, salió la. Ah, ¿esa es una tuya? Ya, no. ¡Ey, ya! ¡Hoy! ¡Aquí, la Duca! ¡Las!